Música ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que fuera un rey? No soy nadie, solo un pecador Que al reino le importó, murió por ti y por mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que fuera un rey? No soy nadie, solo un pecador Que al reino le importó, murió por ti y por mí Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que adoro, canto y sirvo de todo corazón Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que adoro, canto y sirvo de todo corazón ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que fuera un rey? No soy nadie, solo un pecador Que al reino le importó, murió por ti y por mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que fuera un rey? No soy nadie, solo un pecador Que al reino le importó, murió por ti y por mí Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que adoro, canto y sirvo de todo corazón Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que adoro, canto y sirvo de todo corazón Que adoro, canto y sirvo de todo corazón Que adoro, canto y sirvo de todo corazón Que adoro, canto y sirvo de todo corazón